Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar mi habitación Disney ¿Por qué lo hago? Pues porque he hecho cambios, hay cosas que no están, hay cosas nuevas y quiero enseñaros pues todo lo que he colocado de una manera, lo que he puesto nuevo, lo que ya no está bueno, lo que ya no está, si veis el otro vídeo solamente os daréis cuenta de algunas figuras y sobre todo muñecas que no están porque claro, si quería comprarme otras cosas de algún sitio tenía que salir el dinero así que me vendía cosas que no me acababan de interesar, algunas me dolió mucho desprenderme pero claro, a veces se tiene que hacer para conseguir cosas que te gustan más he puesto el flash porque estaba empezando a hacer el vídeo y hay una parte que no sabía bien así que si veis algunas luces, lo siento, pero es que así se verá mejor ¿Veis la luz del flash? Empezamos con, ya ahora habíais visto el puzzle este de Japón, de Teno Japan y los platos, todo esto está puesto como estaba en un principio porque fue la primera parte que hice de la habitación que ya sabía que sería así uno de los cambios, ya lo vais a ver, que es aquí abajo no sé si os recordaréis, si no miráis el anterior vídeo de la visita guiada que aquí teníamos, bueno, tenía toda la edición, las ediciones libro y coleccionista del corte inglés de las películas, pero ¿qué pasa? que me ocupaba muchísimo espacio y dije oye, quítalas, además se me estaban llenando de polvo y no las usaba y así tienes espacio para más figuras y por eso ahora las vais a ver aquí tenemos la bola del Rey León, que ya la habíais visto ahora que no sabía bien y entonces una cosa de aquí que lo he cambiado, precisamente lo cambié ayer son estas dos de Couture, de Frozen Fever estaban detrás y ahora están aquí, ¿por qué? pues porque tenía, bueno, me llegó una figura el viernes, que ahora la vais a ver que como pesa tanto, no sabía dónde ponerla, la puse allí y claro, estas se quedaron aquí no es su sitio permanente, pero ya pensaré, ¿dónde las voy a poner? también me tienen que llevar nuevos adornos bueno, pues lo que veis aquí esto no sé si estaba igual, creo que no aquí tenemos perdón, un lado y el otro lado y entonces aquí aquí tenéis a todas las princesas de la colección de Jim Shore con sus, los vestidos con los castillos bueno, los castillos y sus sus sitios, sus lugares de vivir, vamos porque la Torre Rapunzel no es un castillo y entonces detrás tenemos algunas novedades que me compré por ejemplo, esta de Blanca Nieves que siempre me encantó la quería en Walt Disney Classic Collection pero, claro, el precio no fue el mismo y la verdad es que me encanta, está súper bien hecha y aquí también tenemos como novedades esta preciosísima de Stitch y aquí, esta también es una pasada de Baloo y de Mowgli del libro de la selva que es de las últimas novedades que me compré como veis así, pues tengo un poco de espacio más para poner las figuras esto no estaba tan repleto porque estas dos estaban aquí arriba pero bueno, es lo que hay cuando haya puesto estas en algún otro sitio no sé dónde, pues ya cambiaré y vamos con la primera estantería ya os dije que hay tres estanterías porque aquí quitamos el radiador y hay tres estanterías una, dos y tres y vamos a ver creo que no he hecho muchos cambios no sé si había algún cambio pero bueno, aquí veis algunos bustos de Ranjester de Bella y de Mulan dos de los mejores bustos que ha hecho esta compañía mi Walt Disney Classic Collection preferida la de Mulan aquí tenemos otra figura de Marie de Disney Store Japan y la couture de Mulan también es una pasada y bajamos por aquí y tenemos a otra de Ranjester que me esperaba que no fuera tan chula y la verdad es que está súper bien de Aurora aquí a dos a las dos que iba a decir princesas bueno, sí, son princesas las dos de Jim Shore y algunos adornos de Aladín se va un poco borroso ahora más abajo tenemos aquí las couture de Frozen con la bola de nieve y otros adornos qué ganas tengo de que me lleguen los adornos nuevos de este año soy una amante de los adornos de Disney Store y aquí otra otra diferencia porque estas dos bolas me llegaron bueno, este año fue creo sí de Disneyland París y son geniales la de Stitch es preciosa y tiene creo que tiene la música de Aloha Aloha esa aquí tenemos esta figura que también es preciosa de Jim Shore de La dama del vagabundo y aquí nos ha visto gatos y otros adornos vamos con la segunda estantería bueno, estantería sí, es un módulo estantería y como ya sabéis este esto no está nada cambiado porque esto no se cambia vamos es que son también de las de mis preferidas de Walt Disney Classic Collection Classic Collection perdón aquí veis a Ariel con Eric que me encanta esta figura dos bustos más de Joan Jester que son preciosos y aquí otras Walt Disney entre ellas la última de Ariel que hicieron que me pude hacer con ella otro adorno y dos más de la de la bestia que esta quería vendérmela pero no podía vendérmela no puedo no puedo es que esta me costó muchísimo y la verdad es que es preciosa o sea que aquí se queda y lo de aquí creo que todo está igual pero igualmente os lo grabo bien ya que es un un vídeo que se ve mejor supongo que el anterior que hice como ya sabéis también soy fan de las bolas de nieve aquí veis las tres una de las tres que más me gustan porque es que bueno todas las que tengo me encantan y los adornos otros adornos que hay más abajo la Walt Disney Classic Collection de Mulan también que es una pasada y aquí también otros adornos y las otras dos princesas de Jim Shore grandes porque hay las de los vestidos son más pequeñas y estas son más grandes y más adornos y más para abajo tenemos aquí Pinacho pobrecito colgadito y a Campanilla también colgadita una pequeña sección de Alicia porque me gusta Alicia no soy fanática pero me gusta mucho sus coloridos y su ambientación me encanta aquí la bola de nieve de la Cenicienta también que es muy chula y la de la Dama del Vagabundo con sus hijitos y más adornos siempre me ha gustado poner los adornos así para que se vean bien detrás las cosas grandes delante las pequeñas y aquí más abajo la bola de nieve de Nemo unos adornos del Rey León esta maravilla de bola de nieve de la Bella la Bestia que un día ya os haré un vídeo porque giran ellos dos giran y suenan la música ya os lo veréis y aquí otra de Stitch también que es preciosa y otros adornos de Stitch y vamos con la más alta de aquí empezando por arriba supongo que se me va a oír bien tenemos la bola de nieve de Jasmine que fue de las últimas novedades que hicieron de Aladdin en Disney Store digamos aquí otra Couture de Elsa que es una pasada y es grande como podéis ver y aquí más abajo a ver yo no soy no soy fan de comprarme las Couture que son de diferentes modelos digamos de las princesas que van vestidas como de un carnaval o un las que hay ahora que son de los años bueno diferentes vestuarios no me gusta más comprarme las que son digamos de las películas lo único que estas me encantaron menos la Ariel estas tres me gustaron muchísimo con los vestidos de novia así que aquí están además que Cenicienta tiene la cara más bonita en esta que no en la otra Couture y aquí otros dos adornos el de Elsa si se ve bien no quiere verse ahora y el de Rapunzel y aquí como veis no ha cambiado tenemos la Couture algunas Couture y otras de Jim Shore y aquí también otras Couture sobre todo la Jasmine es una pasada Ariel no es su cara pero igualmente me encantó como era y ella es preciosa esto tampoco ha cambiado aquí tenemos una pequeñita sección con Rapunzel también de Couture esas dos esta es de Disney Store Japan unas mini bolas y otra dos ¿no? y aquí una novedad este ruido que habéis oído es mis sandalias ding dong tenemos a ding dong con Lumière con la señora Pochi con Chip ya pueden estar juntos tienen que estar juntos estos estos cuatro personajes más que nada decir tres pero no Chip tiene que estar con su mamá así que por fin lo pude conseguir y estoy contentísima porque es una pasada como podéis ver está súper bien hecho y aquí tenemos otros adornos aquí delante tenía yo alguna figura de la Bella y la Bestia pero es que si no no se veían y también ya os haré un vídeo es que ahora no os he encendido ninguna de las figuras que tengo con luz otro día ya haré un vídeo de las figuras en fase nocturna y aquí también ha cambiado porque en la habitación manga ya no hay la sección del Príncipe de Egipto porque allí he puesto otras cosas ya lo veréis y claro aquí tengo las dos figuras que más me gustan de las que tenía el Príncipe de Egipto las otras las tengo guardadas ya veis que son las para mí las mejores y aquí tenemos a las Nendoroids de Ana y Elsa que las iba a poner en la habitación manga pero es que no quedaba bien y aquí dos adornos más de Pinocho y subimos aquí ya no hay la silla que bien así se puede mirar bien la habitación sin tener aquí una cosa que te impide pasar no sé hablar últimamente ¿sabes? no me salen las palabras bueno los dos cuadros de Tomás Kinkade que ya los habíais visto y estos adornos también y el cambio también que hay aquí es este Plasma bueno esta para poner Jorín que no me sale la palabra para poner los platos encima la funda esta bueno es igual pues la he puesto aquí porque me encanta esta de Ariel fijaos la agua es como si tuviera aquí agua está genial y vamos ahora con la siguiente parte que ya os la conocéis muchos empezamos por aquí arriba que hay un cambio como podéis ver aquí había la muñeca novia de Rapunzel ya no está porque la vendí ¿por qué? porque la verdad yo siempre he sido más de muñecas no de figuras y claro tenía que deshacerme de algo así que me deshice de Rapunzel de Elsa de Anna bueno ya lo vais a ver y aquí pues se han quedado aquí la bola las bolas de nieve las primeras que me compré de Disney aquí y aquí y aquí tenemos tres de las figuras de Disneyland París que son preciosas la de Peter Pan la de Campanilla que tiene luz y la de Ariel tanto la de Ariel como la de Peter Pan tienen música y aquí si ah mira no tengo que abrir perfecto que me daba acosada ponerme a abrir las puertas con solo una mano ya se ve bien aunque veáis el el flash ya podéis más o menos ver todo lo que hay tenemos esto es lo mismo está igual que que estaba anteriormente no hay ningún cambio con los diferentes adornos cosa que estos adornos al principio cuando empezaron a hacer los adornos Disney Store no se podían conseguir ni en Reino Unido ni en España y ahora por fin han puesto cabeza y se pueden conseguir tanto en Estados Unidos como en Europa porque este 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 todos eran de exclusivos de allí de la Disney Store de América Campanilla te has movido aquí tenemos también esta igual esta bola de nieve preciosa de la Bella y la Vista que por cierto ha salido ahora en la Disney Store la bola con también esta misma escena y que queréis que os diga es que hacen fatal las bolas de nieve con los personajes pequeños porque la de Aladdín las caras de Aladdín son que no hacen lo mismo que hacían antes y bueno estas tres mini bolas y más abajo pues también está igual creo que no ha cambiado tenemos aquí el zapato de de cristal de la cenicienta del Live Action de no Disney Store Japan no de Japón directamente dos de mis muñecas que esta sí que me las quedo porque son mis preferidas esta es la que le hice el peinado este se lo hice yo y más abajo tenemos otras Walt Disney Classic Collection la grande de de Peter Pan con las sirenas que es preciosa aquí tenemos una pequeña sección de Anastasia ya sabéis y aquí una figura de de Jim Shore también un día ya os haré en vídeo porque rueda y se ven diferente se ve otra figura detrás y vamos para arriba o para abajo para arriba venga esto no ha cambiado como veis son las Walt Disney Classic Collection de de algunos de los clásicos de las primeras películas Disney esto ya lo habíais visto los pins creo que no hay cambios no aquí tenemos más modernas las obras más modernas de Disney bueno modernas digamos de la etapa de mi etapa moderna ahora todo es CGI y 3D que era que lo mejor era esta época que son también una pasada y los pins y vamos para abajo y aquí lo único que ha cambiado es la disposición estas bolas de nieve que no sé por qué ya no hacen cosas así son lo mejor de lo mejor bueno es que todo todo me gusta pero esto está muy bien hecho todas estas bolas de nieve están genial aquí tenemos a Ana y Elsa de Jim Shore este pin precisamente lo puse ayer también no se ve bien a ver hola claro como es así muy cristalino bueno que no me hace caso el flash hay el flash el bueno ya os podéis hacer la idea es la rosa de la vea y la bestia y del otro lado pues también hay un cambio porque me daba cosa tener la figura de Aladín que pesa mucho a este lado y lo puse en medio he quitado aquí los pins que tenía porque es que tengo los pins aquellos de los libros es que no me gusta también tener muy todo muy aquí puesto con mucha cosa no me gusta tenerlo así que se vea bien las figuras esta es la más diferente claro porque es la es de Sega Japan no es de Jim Shore pero aquí quedaba muy bien y los puzzles bueno ya los habíais visto estos puzzles no han cambiado todos son de Japón ya sabéis cosas que aquí no hacen allí lo hacen y lo que ha cambiado más aquí quizá es que no hay ni Ana ni Elsa aquí creo que había Elsa y aquí creo que había Ana las muñecas me refiero sí que hay aquí las Fever pero claro por las Fever no se podían vender bien y la verdad me basté bastante las otras dos así que dije voy a vendérmelas y así ¿qué hice? pues comprarme las maquetas y así también tengo a Ana y Elsa pero diferentes pero en figuras que se parecen Walt Disney Classic Collection esta colección de figuras está siendo muy chula como veis el brillo de la capa es y la pintura también es genial tenemos aquí a Ana detrás y a Elsa y detrás tenemos aquí a Jasmine con su bola de nieve que os fijáis en estos personajes que están genial comparados con esos de allí están fatal bueno ¿qué vamos a hacer? aquí tenemos a la bola de campanilla con las haditas que puse yo ya os lo dije que las había puesto aquí están todas juntitas aquí dos libros de de Jim Shore tenemos tenemos a la muñeca de Aurora con su bola de nieve igual que Jasmine pues Aurora y es que estoy dejando esto para lo último tenemos aquí otra figura de Disneyland París se te ha movido de Rapunzel y esta que me llevo el viernes es una pasada es preciosa la estima que con el flash se ve un poco rara del pintado más que nada de Bella pero no no está genial la verdad es que es una pasada es preciosa el vestido es tipo los típicos vestidos de época de iba a decir de Versailles bueno los vestidos de la época pomposa vamos y está genial claro aquí tenía yo las dos de Frozen tenía estas dos aquí y quedaba muy bien pero claro donde ponía yo esta figuraza no la iba a dejar en una punta así que está aquí en el centro bueno el centro digamos la parte central de la habitación y lo que me falta solo ya es la estantería bueno la vitrina de las Walt Disney Classic Collection aquí veis a Mérida que está está aquí y se va a quedar aquí porque es una de las muñecas con mejor vestuario que han hecho los de Disney Store aquí tenemos otra de Jim Shore de la Bella Bestia que está muy preciosa y algunas Walt Disney Classic Collection que ya las habéis visto aquí no ha cambiado nada o sea que si veis el anterior vídeo ya habéis visto este digamos porque estas figuras son mis tesoros se quedan aquí para siempre a ver si me muero de hambre ya sé qué tengo que hacer pero oye no no las vendería por nada la única que no es Walt Disney Classic Collection es la de allí pero claro si tengo aquí todas las parejas tienen que ir Rapunzel y Flynn y ahora va a salir la de Ariel y Eric a ver qué tal es aquí otras dos parejas con dos de mis personajes favoritos Esmeralda y Megara Stitch ahí en medio diciendo son mías y aquí tenemos otras dos la de atrás que es tan tan bonita y no se deja ver porque aquí hay el cristal pero que es una pasada la de la Bella Durmiente y lo último en estas cajas hay cosas y aquí esto no lo habéis visto tampoco tenemos el preciosísimo árbol de los enanitos es de las primeras figuras que hizo Jim Shore y es genial me encanta ya tenía ganas de hacerme con ella así que me hice con ella y esta de de Blancanieves para ponerla aquí al lado y de verdad quien no la tenga y quien le guste Blancanieves es el clásico número uno de Disney y yo tenía que hacerme con ella para decir oye esto esto es el inicio de todo lo demás así que bueno espero que os haya gustado he estado 20 minutos ole madre mía bueno espero que no os haya cansado y nos vemos en el próximo vídeo a ver cuando me pongo a hacer también el tour room tour de mi habitación manga bueno pues nos vemos adiós gracias por verme no no